Bienvenidos amigos al canal, en esta ocasión vamos a hacer un unboxing rápido de la nueva expansión de Pokémon Sol y Luna, esperamos tener suerte, buscamos en esta expansión las cosas nuevas GX y obviamente la Ultraval que se ve dorada, esperamos tener suerte y que nos acompañen en todo el video. Bueno, vamos a agarrar la mitad de cada uno con mi hermano, a ver que nos sale, vamos a ir buscando todas las cartas para que las puedan ir viendo, pero vamos a ir rapidito porque si no nos tardamos, estamos con el lado izquierdo, turquía, chungus, noico, surquish, oyster paper con Ultraval y un corso ya. Vamos a agarrar un poquito el zoom para que se vea bien, eso, Polygod, Depuis del Nibi, el Nibi está muy muy bueno, sobre todo porque busca su evolución si le pones energía, 2Food, Littlen, Bounsuit, aquí en el primero foil, Incineroar, una energía, Rotom Legs, Piukumukum, una Great Ball y el código. Siguiente sobre, energía, espinta, proporción, Hypnot, Wingu, Snowball, Carvana, Subot, Polio, Roid, oh amigos, esa se llama Hyper Rare creo lo que es, es la nueva analiza de las cartas, con Tauros GX, es Full Art, pero es el Ghost, si fuera Yu-Gi sería Ghost. Tiene que bonita carta, la primera carta buena de la expansión, seguimos, Subot, Torqual, Roulette, Drowsy, Q2F, Yungoes, Parasect, Energía, Potion Bar, Charger Bug, Herbier y los códigos. Energía de Metal, a partir de la experiencia, Spinder, Lillie, un nuevo soporte, Spiro, Fomantis, Morlul, Skarmory, Oliwak, Incineroar y Beweer, Dratini, Q2F, Chincho, Morlul, Skarmory, Parasect, Oh y Unumbrionex. Energía, un Pacimian, Pokémon Catcher, Eagle Bat, Energía, Lucha, Repel, Fincer, Timerball, Agroba, Grimer, Toguedemaru, Stufu, Merani, Dewdaiper, Corsola, Masquerain, Mariani, Rogan Roland, Alora Ratatam, Chincho, Paras, Masquerain, Deciduay, Energy, Eléctrica, Pincer, Hau, que sería el nuevo tierno, y Pacimian, no, por favor robas tres cartas. Energía Psíquica, un Corsola, Energy Retrieval, Steny, Turquoise, Jungos, Rowling, Cosmos, Rulipop, Macujita y Tesarena. Sarina, Muraluf, Fumantis, Zursky, Growling, Cavaller, Toxapex, Golduck, Energía de Agua, Great Ball, Basimian, Team Skull & Grunt, y un código. El primero que se lo lleve. Energía de Agua, Energy Retrieval, Croc Croc, Araquandit, Poliwag, Dewpider, Ibi, el segundo Ibi. Estufu, Litten, Rogan Roland y Primarina. Otra Mariani, Rogan Roland, Alola Ratata, Chinchun, Paras, Snubu, y una Ribbombie, Foil, Energía, Araquandit, Espinda, ah, está la Ilima. Mi otro buen Trainer. Vamos, Energia Hierba, Araquandit, Profesor Kukui, Golbat, Turquoise, Jungos, Rowlet, Cosmos, Lulipop, Wishiwashi y Hariyama. Zursky, Wingu, Poplio, Growlite, Groovin, Bruxish, Lanthun, Energía, Alolan Persian, Brion y Rarecandit, el primero que aparece en la caja. Energía eléctrico, Torracat, Cambio de Energía, Tomb Raik, Makuhita, Snowball, Alolan Ratata, Sandeer, Pikipek, una Alolan Persia. ¿Qué amigas está? Oh, amigos. Un Cinerar. Un Cinerar. Un Cinerar, GX. Creo que mi llave era el 20. Alolan Mute, Pikipek, otro Eevee, Psyduck, Spearow, Raticate Alola, Stoutland, Energía Psíquica, Metapod, otra Lily, y un Boidor. Energía de Hadas, Dautrick, Alolan Rauticate, Wishiwashi, Cutterpin, Sandigas, Roggenroda, Cosmog, Fomantis, un Gollbat y un Palosant. Un Morolul, Fomantis, Surskid, Growlite, Crabrawler, Cosmog, un Lapras, GX, Energía, Herdier, Wishiwashi y otro Candy. Energía de Fuego, Stimmy, Pollywood, la Neswold, una carta muy buena. Pollywood, Depender, otro Eevee más. Teníamos cuatro. Stoufful, Litten, un Rare Candy, Reverse Foil y un Cravo Minable. Un código. Revisado porque no lo llevamos en orden, como se nos ocurre, lo vamos dando. Skarmory, Boneswit, Adola Diglett, Dratini, Sandigas, Potion Burn. Brookchish, Energía, Granbull, Beldor y Switch. Energía de Oscuridad, un Dragon Age, un Pollywood, Uncrushing Hammer, muy buena carta. Maggeny, Roggenroda, Agaga Rattata, Chinchu, Paras, Morlul y Xenotic. Seguimos con Morlul, Fomantis, Zurskid, Growlite, Cravabular, Spinda, Primarina, Energía de Lucha, Dartrix, una Pokebola y otro Granbull. Energía de Metal, Poción, Tomb Raik, Golgoth, Jungus, Shortkit, Wingo, Poplio, Golgoth, una Lima y un Altur. Siguiente sobre, Lillipop, Paras, Firou, Litten, Jungus, otro Litten, Profoil y una Lola Mook. Es el primero que nos aparece tanto en foil como no. Energía, Nesbol, Dartrix y una Lola Persian. Energía de Lucha, un Hypno Tomb Raik, una Energía de Multicolor. Todemaru, Sheldr, Makuhita, Firou, Grubbing, Shinotic, Incineroar. Firou, Grubbing, Drauzzi, Cravabular, Sandal, Metapod, Cosmoem, Energía, Torracat, otro Metapod, otro Metapod. Pokémon Catcher, Pokémon Catcher. Vamos en ese Hierba, Brion, Cocococ, Periper, Wingo, Snowball, Garbana, Subat, Poplio, Sheldr y un Solgadio GX. Vaya, es el primero que sale, ni tampoco el Lunario ha salido. Seguimos con Skarmory, Boonsuite, Diglett, Dratini, Sandygast, un Butterfly y otro Butterfly abajo. Energía, Alola, Wishiwashi y otro Howl. El Howl es nuestro nuevo tierno, para las tres cartas, así que es el nuevo tierno. Energía Fuego, un Dragonair, Possum Bear, Torracat, Togo de Maru, Sheldr, Makuhita, Firou, Grubbing, Pinsir y Stoutland. El siguiente sobre, Spearow, Alola Grimmer, Rowlet, Drowsy, Cutify, el Pikipek. Oh, una Lunantis. Full Art. Está muy bien el diseño. Energía, una energía arcoiris, un Charger Bug, un Bottom Dex y un código. ¿Vale lo ven por ahí? Ahí está. Energía Psíquico, Doble Energía, Dragonair, Una, Liman, Sandygast, Libby, Skower, Meranit, Aloha Diglett, Primarina y Cosmo M. Nos queda, de este lado nos quedan dos, tres sobres con este. Skarmory, Bounzer, Alola Diglett, un Dratini, Sandygast, Jilgash, Toucanon, Energía de Oscuridad, un Hypnom, un Thunbreak, otra energía arcoiris y otro código. Un ángel eléctrico, cambio, Pico Kumuyo, Big Malasia, Bounzer, Lillipop, Paras, Spearow, Lighten, Profesor Kukuy y un Crocodile. ¿El Foil es Reverse? Sí, el Reverse Foil. ¿Un código, amigos? Toque de Maru, Stufu, Marini, Dupiter, Bounsuit, un Agnes Ball en Reverse, Cloyster, Energía de Agua, Crocoroc, Pelipper y Repartir Experiencia. Último. El último sobre de este lado. Energía de Oscuridad. Heider. Croshenheimer. Charjabug. Wingo. Snowball. Corvana. Zubat. Propio. Una Pokeball. Fuego. Y nada. Y nada. No nos ha salido tan mal el sobre. No salió la Ultra Ball que queríamos, pero también nos sale mucho. Vamos con el último sobre del lado derecho. Esperamos que nos salga algo Foil. Ojalá salga otro X, otro GX. Subat. Poplion. Toque de Maru. Sheldr. Makuhita. Herrier. Ah, salió Foil. Una Toxapex. Una Energía Hada. Una Energía Doble. Un Piu Kumuku. Y un Crocoroc. Ahorita vamos a hacer un pequeño recuerdo de que nos salió en los sobres. La era importante realmente. Nos salió una Hiperrara que es el Taurus GX. Una Hiperrara. Una Fular. Esa Fular. Una Lurantis. Fular. Nos salieron estos dos GX Ultra Raros. Ok, y otra. Falta otro. Falta otro GX. El Umbreon. Falta... Espérame. ¿Son cuatro salieron? Sí. Cuatro. Una de esas y un Taurus. Taurus Hiperrara. No estuvo tan mal. Fueron seis GX en todas las... De ahí fueron Trainers. Dos. Pues un Kui. El Nesbo. El Jima. El Royal Candy. Una Pokeball. Y ya. Y fue todo. Esperemos que les haya gustado el unboxing. Y este... Recuerden que este... Para la apertura de los Elite Trainers. Vamos a estar haciendo una pequeña dinámica en Facebook. Para regalar todos los códigos del... Del mejor Elite que nos salga. Ya sea el de Sol o el de Luna. Así que estén pendientes. Porque dentro de un rato más lo vamos a subir. Y puedan participar. Gracias por vernos. Y nos vemos en la próxima. Chao.